al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es Héctor un canal especializado en biovigilancia en esta oportunidad vamos a compartir es un vídeo que es muy útil cuál es el escenario el escenario es que muchas veces nosotros instalamos las cámaras y entregamos el producto al cliente y el cliente tiene una computadora y uno le instala el smartpss y viene el cliente y te dice joven o señor o técnico ingeniero te indica yo quisiera verlos en otra pantalla las cámaras porque porque minimizarlo maximizarlo no quiero yo quiero verlo en un segundo monitor ojo en un segundo monitor entonces aquí nace lo que es la expansión que significa que tú en un monitor la persona va a estar trabajando con word con excel con todas sus herramientas y en el otro monitor va a tener en este caso como es de cámara de seguridad va a tener las cámaras el smartpss ivms 4200 ms 2.0 cualquiera de ellos ese es el escenario entonces nosotros tenemos en un monitor teníamos todos las cámaras con acompañado con el programa y yo quiero colocar en un monitor en un monitor libre al otro lado verdad libre para poderlo seleccionar yo la idea es que yo pueda pasarlo de un monitor al otro y dejarlo que trabaje entonces aquí en este caso la persona trabaja con normalidad en su monitor en su computadora y en la otra computadora están las cámaras en las cámaras ese es el escenario con respecto al hardware hardware en las piezas que necesitas tú necesitas es lo siguiente dentro de la computadora tú sabes que tú conectas el cable del monitor al vejea al vejea el vejea el del mismo para que no te compliques mucho debe de ser el primero o sea tiene cuando inicia la computadora tiene que iniciarse es con el vídeo de la tarjeta madre y debes de adquirir para el segundo monitor debes de adquirir ya sea una tarjeta de expansión una pc y pc express una tarjeta de vídeo que le vas a poner en el mainboard significa que tu computadora debe de tener como hardware dos tarjetas de vídeo por lo general la que viene en el propio mainboard más una tarjeta aparte y dos monitores y dos monitores entonces aquí tienes una tarjeta de vídeo que viene con una ranura pps vga aquí viene otra ranura para otra vídeo entonces después que tú la colocas lo configuras tienes que verificar verificar que está bien funcionando este es un ejemplo de un windows 7 que tengo esta computadora te bajas sistemas archivos de administración de dispositivos y ves todo lo que viene a corresponder los los periféricos o las partes que están instaladas y te percatas que en adaptador de pantalla tienes dos en este caso mío yo tengo un mainboard intel la verdad y me dice que es intel y expuesto una tarjeta de expansión en una de las ranuras una nvidia entonces ella detecta las dos tarjetas de vídeo y me dice que también tengo dos monitores genéricos quiere decir que de esta parte yo ya pasó la etapa de lo que es hardware si vas al bios un poquito más técnico no verdad tiene que iniciarte es con la tarjeta del mainboard no con la tarjeta externa que le estás colocando recién lo que es en el software te baja resolución de pantalla y resolución de pantalla como tú ya lo viste en sistema ya te va a salir que tienes dos monitores porque dos monitores porque ya te está diciendo pues no verdad que ya tienes configurado dos tarjetas de vídeo y dos monitores aquí tienes la pantalla resolución orientación y varias pantallas que es lo que te quiere decir aquí me está indicando me que son dos monitores dos tarjetas que tienen una verdad dos tarjetas en resolución yo puedo modificar una u otra a cual que tienes un list box podemos seleccionar una u otra para las configuraciones en orientación dice que es horizontal que es lo normal vertical estaría de forma vertical y de aquí está volteado varias pantallas para que tú puedas expandir la en este caso el sms a otro lugar puedes poner el word puedes poner powerpoint a la otra pantalla tienes que escoger es extender estas pantallas se te va a mover al lado derecho para que puedas desplazarlo y si tú quieres cambiarlo por ejemplo dice no mi principal va a ser en la 2 ya no la 1 le puedes convertir esta pantalla a principal pero para que mantengas una metodología sin mucho problema de la parte de la configuración no verdad primero hacer el hardware tu tarjeta e integrada del mainboard es la principal tu tarjeta expandida es la secundaria tu mainboard debe de tener dos tarjetas tu cpu debe tener dos monitores cuando vaya a pantallas ahí te va a decir que lo ha detectado y a ti te interesa es esta variable tomar en cuenta que es extender estas pantallas si tú le presiones en identificar en identificar te va a salir pantalla 1 y pantalla 2 si le pones detectar es como decir que vas a detectar un tercer monitor un tercer monitor pero aquí el éxito consiste en que tú puedas es simplemente es a través del hardware identificar bien yo ya tengo aquí por ejemplo la extendida le voy a pasar aquí tengo las cámaras y la regreso a la otra pantalla bueno espero que te haya gustado esto es algo bien útil y si se llega ese problema que las personas están viendo en la computadora y quieren verlo en otro monitor no verdad espero que te haya gustado este pequeño vídeo no te olvides suscribirte y nosotros también instalamos vendemos todo lo relacionado a cámaras de seguridad estamos en guayaquil ecuador gracias